Tras el escándalo que se originó por la salida de la conductora Atala Sarmiento del programa Ventaneando, la situación causó revuelo en las redes sociales. Aunque Atala Sarmiento y Patti Chapoy ya rompieron el silencio sobre lo que estaba pasando dentro del programa, sus fieles seguidores aún tienen la esperanza de ver a la conductora en televisión azteca. Todo parece apuntar a que Atala Sarmiento quedó fuera de televisión azteca debido a una imagen que la estrella publicó en su cuenta de Instagram en la que ofreció su más sincero agradecimiento a la empresa. ¿Qué pasa con Atala Sarmiento? Un acto que hizo pensar que la presentadora seguirá trabajando ahí, aunque por ahora no se ha confirmado nada. Algunos fanáticos y medios de comunicación dieron a conocer que Atala Sarmiento podría trabajar como conductora de la nueva generación del programa La Academia, un evento del que habló en su momento Patti Chapoy. Todos los seguidores de Atala Sarmiento tendrán que esperar a que el momento exacto llegue para ver el papel que tendrá la conductora en televisión azteca, o también para admirar su ingreso a Televisa, un tema que permanecerá en el plano del rumor hasta que ella lo desmienta.